Hola, hoy es el primer día que vamos a hacer los videos en YouTube y no había día más especial que hoy para poder enseñarles lo que son los Everglades. Los Everglades están en el sur de la Florida, son parques nacionales, pueden ver la naturaleza, lo que es alrededor es una belleza, está en la parte oeste de todo lo que sería la construcción en Miami-Dade y el condado de Broward. Es bien interesante saber lo que aquí habitan, el cocodrilo, su animal que es el que distingue los Everglades, bueno y a la Florida en general. Hay desde muy pequeñitos hasta inmensos que los consigues. El medio ambiente aquí como pueden ver hay pajaritos, hay pececitos y lo más importante que quería compartir con ustedes hoy era que la Florida, este es su hábitat oeste. Gracias.